Litkila habló sobre su server Motherfucking Life. El cantante argentino que lanzó hace meses su server junto a el Bowie dijo que si los problemas de conexión en su casa se arreglaban, entrará a rolear antes de que finalice el servidor. Se me rompió el internet de mierda y nunca más me lo arreglaron, yo creo que mañana me lo van a arreglar. O sea, y bueno, si mañana me lo arreglan y en mi casa obviamente voy a entrar a rolear, quedaba un rato de risa, pero yo ya hablé con el Bowie que el server seguramente va a terminar en unos días. Él había dado la fecha, estoy imaginando que ni me acuerdo la fecha porque estoy en una. Por su parte dio una reflexión sobre su objetivo de haberlo hecho, ya que quería rolear y donde jugaba antes que era Marbella Vice, había finalizado. Pero nada, guacho, yo creo que el server sirvió una banda, o sea, mi objetivo con el server no era, no sé, ser el, no sé, sobrepasar a nadie ni nada en cuanto a competencia, lo único que era era, terminó el server en el que yo roleaba, que era Marbella, y dije uh, la concha del oro, ahora qué hago, quiero rolear y no tengo dónde rolear, me habló de Bowie y me dijo, eh, vamos a hacer un server, dale, vamos a hacerlo, lo hice, era más que nada como para mí, obviamente aproveché y invité a todos mis amigos y a toda gente del ambiente para que sea algo mucho más piola, y al final no pude entrar nada y entré, no sé, cinco veces, porque estuve a full con la música. Ustedes saben que siempre mi prioridad va a ser esa, por más que entre acá, acá va a me de risa. Por último, no se olviden que Lita agregó tres shows más para tocar en vivo los nuevos temas de su álbum Mouse y también con una reversión de Flexi.